Con referente al maestro José Calderón, ahorita se me viene a la mente un pensamiento de Bertolt Brecht que decía, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores y hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Los que conocemos la trayectoria del maestro, siempre le vamos a reconocer su trabajo que en estos tiempos de crisis moral y política se puso al frente de las organizaciones progresistas, de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y de los jornaleros en especial. Y por ende, pues creemos que el maestro ha hecho una labor muy buena, muy revitalizante, muy inspiradora a la vez y desde esta esquina no nos queda más que darle nuestro eterno agradecimiento por ser así y por inspirarnos cada día a seguir siendo mejores como seres humanos. I first met Professor Calderón en Santa Barbara when he came to speak to a community organization I was a part of there, Pueblo, and the very first time I met him he said, when you come back home, I told him where I was from, find the Latino-Latina Roundtable and join up with us. And ever since then, I've been participating with him and he's been an inspirational figure for our movement here in the IE and I just really appreciate that. We want to thank Jose for all his work and effort to fight for the human rights of the immigrants, particularly for the jornaleros who are struggling to survive in a very difficult environment. Felicitaciones, Jose. Buena suerte en tu retiro y seguimos en la lucha. Jose Calderón, a very good person, fue un buen trabajador en esta comunidad de los jornaleros de Arrow and Grove, en la ciudad de Outland and Rancho. Fue una persona muy conocida por todos los jornaleros de esta comunidad. Buenas tardes, Mr. José Calderón. Mi nombre es Martín Yepes y antes de pasar a saludarte, te deseo mucha suerte en la hora de tu retiro y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a todos los estudiantes y toda la raza jornalera del área de Islander Park. Muchísimas gracias por dejarnos un buen camino y a mi compadre Derek que siga apoyándonos y esperamos que no te despidas de nosotros, sino hasta pronto vente a visitar y te deseamos lo mejor los estudiantes y un servidor y los jornaleros también. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y todos tus consejos y esperamos que no te retires de nosotros. Y si te retiras, pues, donde quiera que estés, recibe con tus sinceros saludos, aparte de un amigo y todos tus amistades. Hasta luego. Prof. Calderón, I don't even know where to start. I'll never forget the first time that I met you and how, as soon as I left your office, that I felt like I could do anything with my life. You've been such an inspiration to me. You've been a friend. You've been a mentor. You've been, to me, a saint. I'm so fortunate to have been your student for three years and I continue to keep learning from you for the rest of my life. I thank God for your presence in my life and I wish you the best and all the successes in the world. God bless you always. Thank you, José Calderón, por tu actitud aquí con los de Rancho Cucamonga. Thank you. Gracias, José Calderón, por apoyarnos y venir para aquí con nosotros. Gracias. Yo no sé, pero gracias por aquí estar todos con nosotros. Estamos bien. José Calderón, por apoyarnos. Thanks, José. You've been a really great influence on me and I've learned a lot from just getting to know you. And thanks for all your work with the center. Gracias, José Calderón. Solo para decirle al Maestro Calderón, lo mejor, lo mejor, un ejemplo en la comunidad y por favor, siga adelante. Gracias, señor Calderón, por estar con nosotros día tras día sobre todas las cosas que están pasando y deseo suerte. José Calderón, I just wanted to say thank you so much for everything. I've seen you at a couple events throughout the year, singing de colores and leading everybody in chants and just being inspirational. And now that I'm at the Claremont Colleges and on the corner, I really get to see the extent of the things you do. And I just want to say thank you. I know you're retiring, but you're going to keep working and I know I'll still see you around. So thanks. Lo que quiero decir es darle gracias al señor, al profesor Calderón por ayudarnos aquí en el centro de trabajo. Thank you, José. Your class has been amazing. And you're totally like my inspiration to like continue and be involved in the community. You've really shaped my first year in college. So I want to thank you for that. Go. Gracias, profesor José Calderón. Thank you, José. We love you. I love you. It's been a pleasure meeting you and love working with you in the future. God bless you and more work to come in the community. I love you. Gracias, profesor Calderón. We hope that he's already retired. And, as I said, thank you very much. I thank you for the time, because the professor has always been supporting this center. His support has been very important. And I know that even though he's far away, he's going to be pushing, he's going to be willing. Because his struggle is not in vain. Lo vamos a extrañar mucho el día que ya no lo podamos ver. Y quiero decirle que es muy especial para mi vida, para mi familia. Y gracias por todo su apoyo y que el Señor lo bendiga. Gracias, profesor. Thank you, José, for being part of Pitzer College. It's really made my experience worthwhile. And I'm glad I came because of you. So, thank you. Gracias, José Calderón, por apoyarnos. Hi, profesor. I just want to say thank you for everything you've done. And you're awesome. And I'm really excited about your future endeavors. So, congratulations. Gracias, maestro, por su ayuda, por su comprensión. Gracias por ser el hombre que es usted. Cuídese mucho y que Dios lo bendiga. Bye, José. Thank you for everything. Thank you for your inspiration. Because of you, I know I'm a better person. Because of your class, because of your wisdom, because of everything. So, thank you for everything that you do. And thank you for everything you do for the guys on the corner. And, yeah, thank you for being you. Felicidades, profesor Calderón, on your retirement. I want to thank you for your support, for being a mentor. It's been an honor to meet you, to know you, to have learned from you. And even though you're retiring, profe, I know you're still going to be with us. You know, joining us here at the Daily Labor Center, at the corner's activities and events. So, you know, it's just a short bye-bye, but it's not a farewell. So, thank you very much. Thank you, profesor Calderón. Gracias, José Calderón. Gracias, doctor Calderón.